Movimiento Ciudadano considera que el CESJAL ha desviado su misión original al utilizarse como trampolín político de sus dirigentes. El coordinador Ismael del Toro señaló que esta institución nació inspirada en recomendaciones internacionales para impulsar la competitividad y las relaciones comerciales. Sin embargo, según su visión, el CESJAL perdió el rumbo. A todas luces ha sido totalmente improductivo, no arroja ningún trabajo que realmente le ayude a la agenda pública del Estado y ya evidentemente en estos últimos tiempos quien estuvo o está al frente de este consejo se ha dedicado más a que esa plataforma la aproveche para un interés personal y que lamentablemente ya provocó que diferentes integrantes de este consejo anunciaran su salida en rechazo a esa participación política que tiene el dirigente. Criticó que el presidente Enrique Michel esté haciendo mítines políticos, independientemente de que sea Morena o cualquier otro partido. Anunció que habrá un análisis a profundidad de la conveniencia de seguir sosteniendo el esquema actual de este organismo. En el Congreso tendremos que analizar esa viabilidad de que el Consejo Económico y Social o funcione bien y tendremos que hacerle algunas reformas o definitivamente podría ser parte de la agenda de ahorro de los recursos públicos, desaparecer este consejo y tal vez buscar una figura más acorde a la actualidad más productiva y que pueda rendir el objetivo de esa relación internacional y la competitividad por el que el resto. Dijo que el Congreso Agropecuario, la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, la Coparmex Jalisco y la Corporativa de Fundaciones ya enviaron cartas al Congreso local en el que anuncian su retiro del CESJAL. Este jueves, la Junta de Coordinación Política trataría el tema. Además, en la ruta también se visualiza una reunión con el gobierno de Jalisco para trazar una estrategia. Para Señal Informativa, Julio Ríos.